Voy de mal o peor, otra tarde de aquí para allá Provocando la casualidad de verte pasar Busco un sitio común, donde exista un alguien común Que alguien común me pueda decidir La posición que debo tomar, la próxima vez que quieras desertar Cada vez que te vas, se me quiza el sol, se reseña el mar Cada vez que te vas, una simple lluvia es tempestad Cada vez que te vas, se me mueve el piso al caminar Cada vez que te vas Cae en contradicción, mi cerebro y mi corazón La cabeza se inclina del lado de la luz Sigo caminando hacia atrás, tengo un caracol Me quieres transformar Cada vez que te vas, se me quiza el sol, se reseña el mar Cada vez que te vas, una simple lluvia es tempestad Cada vez que te vas, se me mueve el piso al caminar Cada vez que te vas, se me mueve el piso al caminar Cada vez que te vas, te alejas de mi lado Si tú no estás, si tú no estás Cada vez que te vas, se me quiza el sol, se reseña el mar Cada vez que te vas, yo pienso en los bellos momentos Y me siento contento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez que te vas, una simple lluvia es tempestad Cada vez que te vas, te necesito más Cada vez que te vas, se me quiza el sol, se reseña el mar Cada vez que te vas, se entremece mi alma Y pierdo la calma Cada vez que te vas Se me quiza el sol, se reseña el mar La tempestad llega a mi vida, cada vez que tú te vas Cada vez que te vas, una simple lluvia es tempestad Y en esto que vas a regresar Vuelve hacia mí, por favor, vida mía, que te espero Vuelve hacia mí, por favor, vida mía, que te espero Vuelve hacia mí, por favor, vida mía, que te espero